hola amigos que tal bienvenidos y quién de si estamos en trove ya lo veis estamos aquí en mi jardín ahora es que me he pegado aquí un ratito muy majo plantando y bueno pues este vídeo es para comentaros las últimas noticias de la última actualización que ha habido que bueno pues ha dado mucho que hablar y y muchos muchos quebraderos de cabeza vale bueno como veis ya tengo tanto la winter piñata como la cabeza de piñata y esto es así no gracias a las piñatas que se pueden comprar en la tienda porque solamente se puede comprar en la tienda vaya lagazos que pega solamente se pueden comprar los artículos de invierno de winter las de winter solamente con las piñatas no se pueden conseguir en en el mundo real vale y qué ha pasado con las piñatas bueno pues que el dropeo de primeras era penoso penoso pero pero muchísimo si vais al foro de de trove veréis un montón montón de quejas referentes a este asunto por tanto tuvieron que devolver parte de del dinero en cubits y bueno pues hemos vuelto a comprar cubits pero siguen sin arreglar el tema de las monturas las monturas salen poquísimo si salen en el resto bastante más vale recetas estilos y tal si salen bastante más pero lo que son monturas pues brillan por su ausencia con lo cual ha habido gente que ha vuelto a quejarse lógicamente lógicamente porque menos que en 50 piñatas que son unos 40 euros más o menos por lo menos al que compre la piñata le caiga le caiga una que menos que una no tampoco digo yo que 12 para vender pero pero una parece ser que esto lo están haciendo o por lo menos es la impresión que dan para que la gente se gaste el dinero en las piñatas de invierno porque si dan más monturas a los que compren las piñatas pues estas las venden y ellos no consiguen dinero es mi opinión y no creo que sea acertada no lo que sea bueno que hagan eso pero bueno es lo que están parece ser haciendo así que así que eso es uno de los problemas que ha habido que serio porque ha habido muchísimas quejas y bueno pues hasta el punto que han tenido que devolver el 50 por ciento de lo que la gente se ha gastado en en qubits o sea que hoy va especialmente la así que con eso lo digo todo para que la gente le hayan devuelto el 50% de los cubitos pues eso quiere decir que evidentemente se habían equivocado con un drop no bajo bajísimo porque porque daba sap stone y poco más vale y para más minerales pues tienes el mundo para para farmear y todo lo que tú quieras pero no gastarte 40 de huracos que es un dineral que las han puesto también carísimas y que te den solamente minerales a mí vamos personalmente yo me queje y bueno pues ahora han devuelto el 50% pero sigue sin ser razonable bien que más han puesto bueno pues no no quiero la actualización pues que más han puesto en las style suprime vale que surprise que después te dan 10 recetas que no tengas vale eso me parece muy interesante porque es una forma de conseguir todas las recetas el precio es carísimo sigo diciendo lo mismo han subido los cubitos un montón asimismo las nuevas clases cuando salgan que saldrá dentro de una semana semana por semana y media aproximadamente pues en vez de costar los 5000 cubitos compa costarán los 8000 cubitos y ese precio será rebajado cuando salga la siguiente en la 5.000 cubitos no sé se están subiendo bastante de precio pero cuando digo bastante digo mucho y no sé cuánta gente bueno en fin es una opinión mía que más han puesto también ojos y tentáculos a vender en la tienda muy correcto los precios no son muy altos vale se pueden comprar con con créditos con cub y créditos pero tampoco es mucho dinero lo que piden con lo cual esto no me parece mal luego han añadido las flags que esto es otra cosa que no me parece lógica las flags son como como diría yo como pociones de vida o regeneración o cada una tiene un efecto ya habéis visto que el 45 y para ello lo que han hecho ha sido quitarnos dos pociones de vida si lo veis ahora yo tengo 14 cuando debería tener 16 porque soy máster y 70 soy rango el más alto y debería tener 70 o sea debería tener 16 pociones pero han decidido que lo mejor es quitar dos pociones y si quieres más más fuerza más vida o lo que o regeneración o lo que quieras pues que pagues por ello otro error a mi juicio yo creo que es un error qué más cositas han puesto tampoco han puesto mucho más si han puesto unas cuantas dungeons que vamos a ver si encontramos alguna para que la veáis se han puesto nuevos estilos de hecho los estilos los recipes hoy me queda uno por conseguir son estos los winter vale me queda solamente el green hanging ball y en estilos pues han ido añadiendo unos cuantos aquí te a ver este no a ver dónde estás los estilos nuevos a ver algún estilo nuevo vamos a ver así conseguido ya unos cuantos con lo cual pues mira aquí tenemos uno el gofre green esto también el beauty tiene el bliss google este 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 de aquí me quedan solamente dos por conseguir en fin han puesto unos nuevos estilos bueno ahí tenéis una de las nuevas dan jones d del de candy del bioma candy pero ésta estaba en la anterior actualización vamos a ver si encontramos las que han metido ahora eso está bastante bien la verdad está bastante currada perdón pero pero han metido ahora otras que están bueno una de estilos que a mí personalmente no me no me agrada tiene tiene algunos fallos sobre todo a la altura de la hubo que pasa contigo tiki como veis el lag es bastante significativo o sea bastante con mucho donde estamos aquí pues han metido una de recipes que a mí no me gusta porque no sé pero bueno tío que os pasa hoy están agresivos agresivos no me gusta porque la han hecho muy bajita muy bajita y no puedes ni usar prácticamente los saltos con lo cual te comes todo lo que hay adentro te lo comes así de claro vamos a ver si vemos alguna idea y poquita cosa más no han metido tampoco mucho más la verdad es que estamos esperando la actualización de navidad porque en esta actualización pues a mí personalmente creo que la han cagado en muchos aspectos no solamente en el tema de cobrar el winter lo que es las las recipes y los estilos de invierno me parece muy mal que lo pongan de pago o no no me parece mal que lo pongan de pago lo que me parece mal es que no puedas conseguirlo más que pagando y además de segundas la tasa de dropeo es muy 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 baja yo he echado ya 100 piñatas y no consiguió ninguna aventura parece increíble sí pero es así en 100 piñatas ni ninguna montura y lógico y lógico porque al menos deberían de tener una una por cada 50 debería de salir una sería lo lógico y no que no sale ni una o sea no digo que salgan muchas para que no haya para que la gente que las quiera pues las venda o sea las compre eso lo entiendo pero que ni siquiera que compra las recetas vamos a que compra las piñatas le toque una montura no tiene mucha la única lógica que tiene es la que estoy explicando que quieren sacar más dinero por sacar más dinero puede ser que se carguen la la gallina de los huevos de oro o sea es así de claro no no tiene ningún sentido que se gasten la gente el dinero en además que es muchísimo dinero o sea estamos hablando de 40 euros por 50 piñatas es un pastón me están poniendo pero tibio es un pastón así de claro y luego eso para que no consigas el objetivo que estás buscando que en este caso casi todo el mundo no solo compra por las recetas especialmente compra por la montura de invierno que es la que es la que tengo yo ya que yo la tengo porque la he comprado a una persona no penséis que a mí me ha entrado no 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 yo la he comprado a una persona así que no a mí personalmente el hecho de de no poder mirar aquí tenéis otra la recibe nueva que es la que no me gusta lo había enseñado por dentro para que la veáis no me gusta nada porque en principio esto y seis y cuando llegas aquí te encuentras que tienes el techo joder lo podían haber dado un uno más de altura que no digo yo tampoco que sea mucho más pero uno más y cuál es el problema pues que como en los laterales hay caída aquí tenemos un hueco lo veis pues el el fichaje se nos cae aquí y no te queda más remedio que lidiar con todos estos que de otra forma posiblemente no no lucharías pues aquí te toca lidiar con ellos vale aparte la lava que si no tenemos bastante con la con la gente pues la lava pero sobre todo la poca altura de si lo consigo coger si la poca altura de la de la daño muy poquita no no da prácticamente para nada a mí personalmente esta me parece un desacierto las tengo todas así que por demás pues pues poco más ha surgido a ver sería interesante ver la otra daño que han puesto pero es más complicada solo visto una o sea que es bastante difícil de encontrar que más cositas han puesto a ver las flags ah por cierto si han puesto una nueva costume aquí no se ve de candy barbarian en costumes que aún no se puede conseguir la santa barbarian que será de pago posiblemente o sea que seguro y luego ya han puesto las tres primeras de del nuevo mago de invierno que van a poner de la nueva clase que como digo costará 8.000 cubits 8.000 así que ya podéis ahorrar porque 8.000 cubits se me hace bastante largo para conseguirlo so pena que compres claro vale so pena que compres se me hace bastante largo que más han puesto a ver las wins aún no están habilitadas ya lo han puesto pero no están habilitadas las flags mac las flags ks que son las que pues son como botellas que pues una te restaura la vida la mitad la otra no se que en fin creo que innecesario lo que no era necesario es que quitaran dos pociones tuyas ya que te las has ganado con el baster y eso no me parece lógico más cositas pues no se si han metido más cositas la verdad es que esta actualización ha sido bastante penosa en todos los sentidos han metido cosas interesantes que veremos con el tiempo porque si han metido las las pociones posiblemente en un futuro no muy lejano suban el poder de los de los jefes con lo cual pues se va a hacer casi imprescindible tener pociones para poder irte a una SA por ejemplo casi seguro que sea para eso para subir luego el poder de los jefes y tengas que comprarlas obligado me parece que es muchísimo dinero lo que están pidiendo por de acuerdo que el juego es gratuito y que y todo lo que tú quieras pero por unos precios un poco más asequibles que es mucha gente comprando lo comprando las cosas no pongas precios de 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 jeques a mí personalmente me parece que se han pasado como 10 o 12 pueblos del tirón y y yo luego no creo que tenga la intención de comprar más eso hace que mucha gente pues se está ilusionando con el juego y que que pasen de de conseguir más cosas porque lo interesante o para conseguir todo tienes que pagar que no tiene ninguna lógica porque que no puedas conseguir en el juego me parece bien que la gente pague por conseguirlo antes o que no le cueste esfuerzo pero pagar por por las cosas que son del juego es un negocio que no no entiendo realmente podría tener más tirón mira que tenemos una nueva nueva face podría tener más tirón si esto no no se llevara a cabo que no paga que no tuvieran que pagar la gente tantísimo dinero pero bueno ellos son los que hacen los desarrolladores y y sabrán cómo es el negocio o si no lo saben pues ya lo irán viendo bien pues nada más quedamos a la espera de la nueva actualización de de navidad no encuentro la la nueva dungeon con lo cual no vamos a quedar con las ganas de verla pues quedamos a la espera de la actualización de navidad que estoy casi convencido que van a volver a liarla y y habrá muchísimas quejas en el foro por el hecho de que de ganar está bien que ganen dinero si me parece bien el juego se hace para ganar dinero pero que quieran ganar tantísimo dinero porque es una barbaridad lo que la gente se tiene que gastar para conseguir las las recetas de invierno estamos hablando de que para tener todas debes de gastarte aproximadamente entre 200 y 300 euros un dineral solamente para conseguir una ínfima parte del juego porque no 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 vas a conseguir nada super exclusivo que diga bueno es que es un bueno es la leche esto no lo tiene nadie no 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 son partes del juego o sea que tampoco es nada especial bien pues nada cambiamos de bioma y aquí dejo mi vídeo es un poco un vídeo protesta porque creo que no no ha lugar lo que han hecho en esta actualización y y estoy descontento yo estoy descontento igual que mucha gente hay que decirlo que no soy solo yo hay muchísima gente descontenta esperemos que recapaciten y rectifiquen en la actualización de navidad así que nada más un saludito y me voy a meter aquí en esta a ver que pillo hasta el siguiente vídeo adiós esto tiene mucho fuego